qué ha habido que anda haciendo qué anda haciendo qué está haciendo café atizando vas de comida café mire van estos 200 pesos francisca valencia de hermosillo a bueno muchas gracias no me lo puedo vas de café le digo vas de café si mande que arda la lumbre qué comió qué comió hay murcia no quiere murcia murcia no no gracias no no ya comí yo gracias de dónde murcia de yo el hijo de Chano ah el hijo de Chano órale está bien ah cómo tiene soda ángel cómo tiene soda no la compró o se la dieron no la compré yo le gusta mucho la pepsi ándale muy bueno los 200 pesos no que le mandaron qué va a comprar a ver qué compraba comida comida café qué ha ido la leña no ha ido la leña no está adentro ah sí y por qué no usa la hornilla ya está muy alta por qué no la usa ya no la uso por qué pues café está muy alta pues cuando se la hicieron pues pero no la pongo la pepsi eh bajita mmm qué no la hacen Derc mmm no fue que la pola ahora no fue que la pola no fue que la pola ya haga tu comida barato barato y las cajas no traigo cajas cartones a ver no ah los guardas todos los días va a traernos ah todos los días va a traer cajones no cartones perdidos no no cuando se la acaban hay mucha metana gente ah quiere traer los cartones también bueno qué bueno no 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 lo voy a dejar gracias sale ya va bien gracias